La victoria tiene 100 padres, pero la derrota es huérfana. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Lo dijo Napoleón Bonaparte. Es una gran verdad. Todos queremos y creemos y queremos ser parte, ¿no es cierto?, de la victoria. Pero de la derrota nadie se hace cargo. Es una realidad que tenemos que trabajar en eso y tenemos que cambiarlo a eso. La clave de toda negociación, para que te vaya mejor, es que vos escribas, no tu victoria. Escribir la victoria de la contraparte, vas a ver qué fácil se hacen las cosas. ¿Cuál? ¿La maestría dónde está? La maestría está en la implementación, no solo en el acuerdo. Un acuerdo sin implementación es nada. Necesitamos poder implementar. Ahí está el valor de toda negociación. Por eso, si vos escribís la victoria de tu contraparte, vos vas a ver cómo te beneficia la implementación. La maestría de la implementación está entre los últimos pasos. Déjame que te muestre acá en mi libro, ¿no es cierto? Vamos al libro. Te voy a mostrar en el capítulo 11, donde habla del principio número 7, que es justamente escribir la victoria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No es cierto? Tenemos que tratar de identificar, durante el proceso nuestro, tenemos que tratar de identificar cuáles son los puntos más importantes y qué puntos. Yo les voy a poder decir, mira lo que estás logrando, esto, esto y lo otro. Entonces, él se va a poner contento y te va a ayudar a la implementación. Pasa una y otra vez. Déjame que te cuente una historia que la pongo acá en el libro. Cuando los soviéticos van a Cuba y ponen misiles en 1961, 1962, ponen misiles ahí, misiles atómicos, ¿por qué? Estaba la Guerra Fría y ellos querían tener el control, querían poder decir, si vos tenés misiles en Turquía, nosotros también tenemos misiles acá, que fue la negociación muy famosa de los 13 días. Esta negociación extraordinaria de John Kennedy. ¿No es cierto? Por eso mi libro se llama Nunca temas negociar. El tema que John Kennedy dijo, no, no podemos tener, no podemos tener miedo a negociar, pero tampoco tenemos, no poder negociar y tenemos que hablar con los soviéticos y se reúnen. ¿Por qué? Porque el ejército americano quería invadir Cuba y quería desmantelar todo eso. Pero él dice, momento, gente, ¿qué es lo que hay por detrás? ¿Por qué ellos están haciendo esto? ¿No? Y entonces empiezan a trabajar hasta que se den, hasta que se den cuenta. Y, ¿no es cierto?, los rusos le dicen, mirá, dice, vos tenés armamento nuclear en Turquía, sacá el armamento nuclear y yo saco este. Llegan al acuerdo. La gran, ¿no es cierto?, enseñanza de esto es que tenemos que escribir la victoria del otro. Tenemos que decirle, mirá, vos lográs tal cosa, vos lográs esto, por favor, hagamos esto. Y ponerse de acuerdo en eso, pero la implementación es clave. Y muchas veces fallamos. Déjame que yo te muestre, ¿no es cierto?, esto muchas veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, en una implementación, ¿no es cierto?, el antes y después. ¿Qué es lo que sucede el antes y después? ¿Qué es lo que es, no es cierto?, cuando, acá, vos fíjate estas cuatro preguntas que son claves cuando vos estás trabajando con alguien. ¿Qué es lo que la persona tiene ahora y qué es lo que va a lograr? Esto está en el libro, ¿no es cierto?, en la página 180, porque si vos te preparas en esta pregunta, vos vas a ver el poder y la magia que vas a tener al final, ¿no? Cuando uno se lo explica, ¿cómo se siente, no es cierto?, cómo se siente tu contraparte, cómo se siente con estos resultados, ¿no? Vos tenés que hacer que los resultados él los vea, los viva, esté con ellos y quiera ser parte de ellos, quiera adueñarse de ellos. Porque si no, si quiere adueñar, si vos no estás solucionando un dolor y te va a costar. El punto tres, lo ves acá, entonces, ¿cómo usar el acuerdo, no es cierto?, ¿cómo usará, perdón, el acuerdo y los resultados de lo que se negocia? Entonces, ¿cómo lo va a usar? Y entonces, si yo sé cómo lo va a usar y cómo, y estos resultados, entonces yo puedo indagar. Porque uno de los principios claves en esto, de hacer que la contraparte comprenda, es que los resultados van a eliminar ese dolor, van a eliminar ese problema. Por eso, él está logrando el acuerdo, por eso está esa sinergia. Y si vos logras que él se dé cuenta, oh, por Dios, fíjate, fíjate lo que estás logrando, fíjate esto, nosotros, esto, nosotros. Si vos podés, ¿no es cierto?, en esa parte, asegurarte que él lo sabe, asegurarte eso, eso es, muchas veces, negociaciones no se cierran, pero se cierran acá. Se cierran cuando le contás la victoria, la victoria del otro. Porque si vos salís a festejar y festejar, eso es contraproducente. Porque él dice, mmm, estás festejando tanto, ¿qué hubo ahora pasado? ¿Por qué festeja tanto? Oh, no le pedí esto, no le pedí el otro. Entonces ellos van a, enseguida miran lo que ellos no te pidieron, o lo que ellos tendrían que haberte pedido. Y les da miedo, les da impotencia. Siempre, celebra lo de ellos, escribí tu victoria durante la preparación, escribí tu victoria. Te voy a mostrar más, te quiero mostrar cómo está dentro de la, de la, de los pasos. ¿Cuál es el paso? Pero antes de ir, veamos la pregunta, la última pregunta, la cuatro. ¿No es cierto? ¿Qué estatus vas a lograr al obtener este acuerdo negociado? ¿No? Vos, muchas veces no nos damos cuenta que la contraparte está logrando un estatus nuevo. Pum, lee, ahí está mala explicación. Pero, pues, fíjate en el libro que eso vale mucho. Porque muchas veces la gente no negocia por lo que está logrando en sí, pero es por el estatus que le está dando esto. Entonces, si, si yo estoy y yo sé hacérselo valer a él, esto tiene mucho, muchísimo valor. Y también te quiero mostrar acá. Vos, fíjate, esto yo te digo, acá en los siete pasos, para que los veas, para que los puedas comprender, antes de mostrarte la parte, cómo, cómo cierre el capítulo, que te va a ayudar muchísimo. Vos, fíjate, toda negociación es comprender, planear y cerrar. En la parte de, de cerrar, tenemos los resultados, donde lo comparamos todo. Hacemos que él compare con lo que nosotros queremos. No es que compare con algo, con lo que nosotros queremos. Yo te enseño cómo en el libro. Él no arregla los miedos, pero aquí está. Al final es escribir la victoria. Esto es un, esto es algo que lo trae Willen Ury. Willen Ury fue el creador de esto. Willen Ury es profesor de la Universidad de Harvard. Después, Mac, muchos otros de distintas universidades. Esto se usa muchísimo. Quiero que lo uses, quiero que lo aprendas. Está en mi libro, el capítulo 11. Muy simple, pero vale muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando vos podés darle esto, cuando uno cierra esa parte, cuando uno empuja, cuando uno le muestra, ¿no es cierto? Y empuja que aquel vea que lo que está logrando es fantástico. No empujar lo que yo quiero, sino empujarle y decirle, mira, fíjate lo que estás logrando esto, esto. Pero eso requiere preparación. No es improvisación, no es que voy a guitarrear. Yo necesito entender, necesito saber qué es lo que realmente él necesita y cómo lo quiere. Si yo puedo usar eso, entonces yo ahí cierro. Esta es la parte de cierre. Primero muestro los resultados, no cierra. Muestro los miedos, el no arreglo, el miedo que tiene de no llegar al arreglo, no cierra. Escribo los resultados. Ahí voy. Y por último, quiero mostrarte esto. Esta es la parte final del libro. Para que lo vean, ¿no es cierto? Y dice, ¿no es cierto? Es más simple de lo que tú piensas. Ayudar y no presionar. Porque por ahí como que al final queremos presionar. ¿O no? Queremos presionar. Pero si vos estudias esta forma y la preparación es esta. Yo no sé, vos tenés el, si no, bájalo. Está acá, está el, bájalo. Esta hoja es una hoja con 10 preguntas. Es clave esta hoja con 10 preguntas para prepararte. Pero prepararte y también empezar a pensar en cómo yo le voy a decir lo que él realmente está logrando. Y lo que estoy dispuesto. No te olvides, la persona que está preparada y pensando en lo que va a dar, esa persona va a ganar. La persona que únicamente está pensando en lo que quiere recibir, se atora. Porque en el momento que no escucha eso, se atora. Pero cuando vos sabés lo que vas a dar, vos vas y tenés, estás mucho más abierto. Por eso, un logro en lo que él, ¿no es cierto? Es que es el héroe y vos sos el guía. No te olvides, siempre. Estamos negociando para ser el guía. Para guiar la negociación. Te muestro el capítulo 11. Quería realmente mostrarles porque tiene mucho valor. Muchas veces la gente se equivoca en esta parte. Se equivoca en la parte final. Se equivoca en que se quieren ir antes o celebran de más adelante del cliente. Adelante de, si celebra adelante, estás negociando con tu señora. Y tu señora dice, bueno, está bien, voy al cine. Bien, bien, bien. Y bueno, a lo mejor se enoja. Entonces, busca. Ok, bueno, mi amor, vamos al cine, pero después vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero, bueno, yo quería hacer tal cosa, pero ahora siempre hay una forma de vender lo que la otra persona está comprando. Eso es el secreto que te ayuda a la implementación. Trae menos roces, trae menos ansiedad de ambas partes. Y vos sabes que, ¿no es cierto? Somos una persona grande. No te hace falta que alguien te esté felicitando. Les digo, el libro mío está en Amazon. No está en la librería, está en Amazon. Entonces, en Amazon, porque nosotros tenemos clientes en todas partes del mundo. No es escrito para ellos. Entonces, tenemos distintos lugares del mundo donde ellos adquieren el libro. Nunca temas negociar. Búscalo, Pablo Linsuay. Búscalo el libro. Te va a ayudar muchísimo. Estas son las mejores formas de negociar. Como te muestro, estos siete pasos te van a ayudar a realmente lograr cualquier acuerdo. Comprender, planear y cerrar. Eso es el gran secreto de la negociación. Si uno tiene esa postura mental, esa visión mental de las distintas partes que tenemos que ir dando, eso te ayuda a la inteligencia emocional. A mí me decís, ¿cómo ayuda? Y porque tienes la autoconciencia. Te puedes autorregular. Tienes automotivación. Sabes a dónde estás, los pasos que vas dando, la necesidad, el problema. Sabes que vas a la propuesta. La propuesta es justamente lo que el otro quiere, no lo que vos querés dar. Lo que el otro quiere. ¿Cómo vos podés armar lo que él quiere? Porque eso es lo que le va a llamar la atención. Y entonces, siempre pedir. Una cosa que nosotros aprendemos hace siete años implementando esto, es que los ejecutivos saben cómo pedir. Y vos preguntate, vos sabés cómo pedir. Muchas veces el problema es pedir. El problema es pedir. Pero vos sabés que si vos pedís, de ahí mostrar los resultados, no arreglo y vamos a esto. Son siete palabras, siete principios. Te recomiendo invertir, invertir en vos. Es la mejor inversión que podés hacer porque la próxima negociación, yo no quiero que solo obtengas lo que vos querés, pero también quiero que vos obtengas y mejores la relación que vos tenés. Por eso hacemos todo esto. Por eso estamos trabajando. Porque mucha gente negocia y el salario lo único que quiere es ganar y después tienen que negociar de nuevo, pero el próximo no lo gana, no les va a ir tan bien porque el otro se sintió mal. Entonces, hay que negociar en forma tal de que uno gana lo que uno quiere, pero también gana la relación. Los dos se pueden, esta es la forma. Vamos a ver ya mismo. Quiero que veas otro video sobre esto. Que veas otro video sobre cómo mejorar tus habilidades como negociador.